Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de PSG en contra de Bayern Múnich Crack deja tu like ahora mismo si crees que el Bayern Múnich vencerá al PSG Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el PSG vencerá al Bayern Y bueno amigos, este domingo 23 de agosto el PSG y el Bayern disputarán la gran e inédita final de la Champions League Este partido se llevará a cabo en el Estadio Dalus de Lisboa Portugal en punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos, esta será la primera final de la Champions League que jugará el Paris Saint Germain Convirtiéndose en el 41 equipo en llegar a esta instancia Pero en esta ocasión el PSG tendrá que ir en contra de su historia y hacer todo lo posible por ganar Ya que los últimos 6 equipos que disputaron su primera final la perdieron Del otro lado amigos tenemos al equipo de Bayern Múnich Equipo que como ya sabemos tiene muchísima experiencia en estos encuentros Y esta será su decimoprimera final de la Champions League Cracks, el PSG y el Bayern se han enfrentado en 8 juegos previos en competiciones europeas Todas ellas han tenido lugar en fase de grupos de la Champions League Y el conjunto de Francia, el PSG ha logrado salir victorioso en 5 ocasiones Nunca han empatado y acumulan 3 derrotas ante el cuadro de Alemania Cracks, con una inversión de más de 1200 millones de euros El PSG finalmente afrontará su primera final de la Champions League Y en esta ocasión busca ser el rey de Europa en el 2020 Amigos, si tienen Facebook podrán disfrutar de esta final totalmente en vivo Ya que la página oficial de la Champions League estará transmitiendo este gran encuentro Y bueno amigos, el partido entre PSG y Bayern Múnich Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y Fox Sports O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!